Se cree que el oro es el primer metal que llamó la atención a nuestros antepasados, ya que se encuentra en la naturaleza en un estado relativamente puro y resiste la acción del fuego sin ennegrecerse. Posiblemente fue en Egipto donde el oro fue probablemente producido a escalas industriales y es donde se han encontrado los documentos más antiguos sobre este metal. Científicos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian han descubierto que el oro es un metal extraterrestre que no se formó en la Tierra igual que otros metales. Cayeron del cielo debido a explosiones masivas de estrellas de neutrones al colisionar. Por miles de años se ha explotado el oro y en el presente se produce a nivel mundial entre 4 a 5 millones de onzas por año. El precio del oro sube o baja dependiendo de cuánta producción existe en el mundo, pero también dependiendo del estado de la economía a nivel mundial. Y algo más que impacta al oro de una forma muy drástica son los eventos geopolíticos, que juegan un papel muy importante. En tiempos de tensión internacional el precio del oro tiende frecuentemente a subir ya que los inversores lo compran para tener un alto grado de seguridad ante un momento de confusión o conflicto. En los últimos 60 días el precio de la onza de oro se ha mantenido entre $1,300 a un poco arriba de $1,400 dólares por onza. Invertir en acciones de empresas que producen oro puede ser muy provechoso económicamente. Existen muchas empresas que se cotizan en la bolsa de valores. En mi caso tengo muchos años invirtiendo en ellas y como cualquier otra empresa. Las acciones de estas empresas que producen oro suben y bajan, que son oportunidades para obtener ganancias como inversor. En los últimos 12 meses el precio de oro ha subido de $1,100 dólares arriba de $1,400 dólares. Esto ha sido una oportunidad de ganancia para muchas personas que han invertido en el oro en los últimos 12 meses. ¿Continuarán las oportunidades de ganancia en este metal precioso? Pienso que sí. En las bolsas de valores se cotizan empresas que cada acción puede costar centavos hasta más de $100 dólares por acción. Hace algunos años inversores decidieron darle la espalda a invertir en acciones de compañías de oro tras la importante caída que sufrieron los precios de este metal. Pero al parecer estos mismos inversores están regresando a este mercado. Inclusive algunas de estas empresas ahora están pensando explotar oro y otros metales preciosos en el espacio. Esto va a tardar muchos años, pero esto es lo que se está hablando ahora, que la minería de oro y otros metales preciosos va a ser en el espacio. Igual que hace miles de años, las oportunidades de inversión en el mercado de oro están acá y continuarán estando por miles de años. Mi nombre es René Pineda, les deseo lo mejor.